Poderosa oración a San Judas Tadeo, pidiendo riqueza, abundancia, salud, prosperidad, para darte el milagro que necesitas. Querido San Judas Tadeo, admirable apostol y protector de los pobres, hoy acudo a ti en tu forma más natural, para que permanezcas en mi vida. Te acepto tal como eres. Santo bendito, sáname, cámbiame, protégeme física, mental y espiritualmente. Ven a mí, buen santo San Judas Tadeo, cúbreme con tu manto majestuoso y llena mi ser con tu Espíritu Santo. Por tu poderoso nombre, San Judas, aleja todo mal y espíritu que me rodea, y si quiere desviarme de tu camino, sálvame de todos los peligros y cuídame en el camino, para no tropezar. Te pido que toda mi existencia, transcurra siempre tu compañía. Querido San Judas Tadeo, tú que amas tanto a la humanidad, no solo ayudas a las personas que te lo piden de corazón, sino que también ayudas y apoyas a quienes alguna vez dudaron de ti. Perdóname mis innumerables pecados. Me arrepiento de todos ellos. Pido disculpas. Lo siento por cualquiera que te haya lastimado. Renuncio a todo el poder y las tentaciones de Satanás, a todas sus malvadas creaciones, a quienes escondes y toda su acción cruel y destructiva. Hoy, me ofrezco plenamente a ti, con todo mi ser, de un lado a otro. Gracias por tu regalo, tu generosidad, protección y ayuda. Quiero que mi vida esté libre de pecado todos los días, para que todas mis necesidades y los milagros se hagan realidad como tú quieres. Por tu nombre poderoso, San Judas Tadeo, sáname de mis deudas y de mi pobreza, así como has ayudado a miles y millones de personas que acuden a ti de rodillas, como lo hago yo ahora. Les pido que traigan consigo todos los problemas ocultos y no me den la paz. Confío en ti, el poder de tu santo nombre y el poder dado por ti, por el cual fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra. Y por eso hoy, con toda humildad, me arrodillo ante ti, para que me ayudes con este milagro que tanto he necesitado últimamente. A continuación, cierra los ojos y cuéntale a San Judas el milagro que necesitas en tu vida. Hazlo con mucha fe y escríbelo en los comentarios, para un refuerzo adicional, mientras continúas escuchando esta poderosa oración. Hoy me declaro víctima de todo obstáculo, carencia, desgracia, falta de dinero, enfermedad y amor. Señor, las dificultades y circunstancias negativas no afectan mi vida. En nombre de San Judas Tadeo, estás conmigo y eres victorioso. Tienes el poder de sacarme de mi vida todo lo que es malo. Por eso, en tu nombre, Santo Judas Tadeo, toda enfermedad es curada. Todo dinero y problema de dinero se soluciona. Todo problema de amor y miseria se elimina rápidamente de mi vida. Hoy sé que existe una solución para todos los escenarios difíciles en el trabajo, el hogar o los estudios. Dios, en el nombre de San Judas Tadeo, solo creo en ti que todo lo puedes. Me darás la victoria aun cuando creo que todo está perdido, porque tienes el poder de arreglarlo todo, porque creo en mi corazón. Que si te pido que crea y humildemente de que realizarás el milagro que necesito. Por eso te pido, en esta oración, que me llenes del espíritu de poder, del espíritu de amor y dominio propio, y quita todo espíritu de miseria, pobreza, miedo, pavor y desesperanza. Cuando oro por ti, querido San Judas Tadeo, siento que me llenas de paz, de alegría, me animas y fortaleces. Los sabría el Padre sobre mí, mi tristeza y mi dolor, y él los escuchará. Y te cuida. Por eso hoy, estoy seguro que a través de ti, esta oración llega el Padre. San Judas Tadeo, te pido que envíes a Dios Padre, para darle todas tus gracias por cada bendición que has recibido, y por todas las bendiciones futuras, porque dijiste que todo lo que pidamos en su nombre será dado. La voluntad del Padre, por tanto confío en la autoridad de tu nombre, que el Padre te ha dado en la tierra y en el cielo. Hoy declaro, que cuando digo tu nombre, San Judas Tadeo, confío en ti. Estoy experimentando maravillosas señales de fortaleza, sanación, claridad, determinación, y bendición en mi vida. Por eso te doy gracias hoy, querido San Judas Tadeo, para ser un compañero en mi vida. Sálvame y no me dejes en la miseria. Te alabo, te bendigo y te doy gracias, porque tus obras son perfectas. Me liberas del sufrimiento, de la falta de consuelo y de la tristeza. Me sacas de la depresión y mejoras la economía, porque has realizado muchos milagros y has ayudado a muchas personas, creyentes y no creyentes. Por eso quiero hoy sumergirme en tus manos y que las dudas que ha sembrado el enemigo en mi vida se vayan, se diluyan y desaparezcan por siempre. Yo acepto tu poder sobre mi vida y sobre todo cuando existe. Santísimo San Judas Tadeo, tú eres la fuente de todo bien, eterno salvador de los pobres y necesitados. Te doy gracias, porque traes a mi vida bendición, paz y alegría. Te amo con todo mi corazón, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Guarde vuestros corazones y vuestros pensamientos, hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Amén. Les envío la bendición de mi hermano, esperando que sea maravillosa a partir de este día. Y el poderoso amigo personal de nuestro Padre Jesucristo, San Judas Tadeo, te conceda todo lo que pides y necesitas en tu vida. Estoy absolutamente seguro que si lo pides con amor y fe, todo en tu vida podrá llegar por el amor. De gracia, del Padre está aquí en la tierra, y el querido San Judas Tadeo es nuestro intersector para llegar allí que tanto necesitamos en esta vida. Oh, glorioso San Judas Tadeo, apóstol y fiel amigo del Señor, me postro ante ti con humildad y devoción, buscando tu valiosa intersección para alcanzar los dones divinos de riqueza, abundancia, salud y prosperidad en mi vida. En tu presencia sagrada, imploro con fe y confianza, reconociendo tu capacidad para obrar milagros en nombre de aquellos que recurren a ti en sus momentos de necesidad. Te ruego, amado Santo, que extiendas tu mano misericordiosa hacia mí, liberándome de cualquier obstáculo que impida la llegada de las bendiciones divinas que busco. Que tu intersección poderosa abra los caminos de la riqueza, permitiendo que las oportunidades prósperas se presenten en mi vida. Que la abundancia fluya como un río divino, colmando cada área de mi existencia con bienestar y plenitud. Que la riqueza material sea un medio para compartir generosamente con los demás y hacer el bien en el mundo. Encomiendo tus cuidados, oh San Judas Tadeo, mi salud física y espiritual. Que tu luz celestial disipe cualquier sombra de enfermedad o aflicción, brindándome la vitalidad y energía necesaria para enfrentar cada día con fortaleza y gratitud. Que tu, te imploro glorioso Santo, que orientes mis pasos hacia la prosperidad en mi trabajo y emprendimiento. Que encuentres mis esfuerzos laborales no solo un sustento económico, sino también un medio para contribuir positivamente a mi vida y a la sociedad que me rodea. Que esta oración, cargada de esperanza y sinceridad, llegue a tus oídos y sea el puente que conecte mi súplica con la gracia divina. Que los milagros que te confío se manifiesten en mi vida, permitiéndome experimentar la abundancia y prosperidad que tanto deseo. Amén. En la conclusión de este video dedicado a la oración a San Judas Tadeo, confiamos en que nuestras palabras sinceras hayan resonado en lo más profundo de nuestros corazones. Que esta plegaria, por riqueza, abundancia, salud y prosperidad, haya llegado a San Judas, abriendo puertas, milagros y bendiciones. Que la fe que compartimos sea el vínculo que nos conecta con el divino y que las intenciones expresadas encuentren eco en el cielo. Recordemos siempre que cada palabra pronunciada con sinceridad es una semilla de esperanza. Agradecemos a todos por unirse a esta oración colectiva y confiamos en que a través de la intersección de San Judas Tadeo, los milagros que buscamos se manifiesten en nuestras vidas, que la riqueza, prosperidad, fluyan como frutos de la fe y devoción compartidas. Hasta la próxima. Que la luz de San Judas Tadeo guíe nuestros caminos hacia la abundancia y bienestar. Amén.